En noviembre van a finalizar las obras de las infraestructuras de la concentración parcelaria de regadío en la zona de Támara de Campos. Son 60 kilómetros de caminos y 68 de desagües. Va a permitir el acceso a más de 2.300 hectáreas de superficie de regadío y secano. Ha afectado a más de 200 propietarios del sistema del pisuerga. Hoy la consejera de Agricultura ha visitado los trabajos que están ya muy avanzados. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es miércoles 29 de agosto. La imagen del día la hemos encontrado como veían en Támara de Campos, pero hay otros asuntos que también son noticia. La Diputación de Palencia apuesta fuertemente por el turismo, formando a 25 alumnos a través de los programas Quédate en Palencia y el mixto Destino Palencia. El objetivo, favorecer su integración laboral. El sonido de las fiestas fue anoche 100% palentino. San Antonio y Sonora llenó de música la plaza de San Miguel, a los micrófonos, Lara Femina, la familia Escariote y el coleccionista. Todos hicieron bailar a un entregado público. Más de 200 obras de 72 artistas diferentes es la propuesta que este año ofrece EspoAire, la muestra que cada año acoge coincidiendo con San Antolín, la huerta de Guadián. En la inauguración celebrada ayer hubo un recuerdo especial para los desaparecidos Félix de la Vega, Aurora Merchan y Santiago Amor. Y mientras tanto sigue el lío y de qué forman el grupo octavo de la tercera división. La jueza ante el juzgado número 5 de Valladolid ha ordenado a la territorial que readmita al Real Burgos y que cumpla con su auto de hace unos días. La liga, recuerden, empezó con 20 equipos. Y ahora, lío a la vista. La consejera de Agricultura ha estado hoy en Palencia. Comenzamos este espacio de noticias en Támara de Campos. Las obras de infraestructuras parcelarias para la modernización del regadío de esa zona están a punto de finalizar. La inversión global de este proyecto de modernización asciende a los 9,4 millones de euros. La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha visitado esta mañana las obras que se están realizando en la zona de Támara de Campos con motivo de la modernización del regadío. Se está realizando una concentración parcelaria que afecta a más de 2.000 hectáreas de 214 propietarios. Actualmente se están ejecutando las obras en infraestructuras que son alrededor de 60 kilómetros de caminos y 68 kilómetros de tuberías. Las obras de infraestructuras de la concentración parcelaria en la zona de Támara de Campos del sistema del Piesuerga finalizarán en el mes de noviembre. Han supuesto un coste de 1,3 millones de euros. Sin embargo, la concentración de 896 hectáreas de superficie de regadío y casi 1.500 de secano ha supuesto una inversión global de 9 millones de euros. 2.400 hectáreas ya concentradas en la propiedad que han pasado de propiedades de en torno a una hectárea a propiedades que superan las cuatro hectáreas. Por lo tanto, un avance muy importante en lo que es el tamaño y la dimensión de las explotaciones y, por lo tanto, de la competitividad. La consejera de Agricultura ha recordado que la modernización de regadíos conlleva el ahorro del 30% del consumo de agua y de gasoil gracias a las infraestructuras. Además, permite la diversificación de productos. Y, de hecho, se ha cuadruplicado la producción de productos hortícolas en la zona, ya no solo el cereal de secano, cereal teniendo regadío, sino diversificación. Ahora están trabajando en la concentración parcelaria para modernizar lo que han denominado el sector G del Piesuerga. Intentaremos, más pronto que tarde, en cuanto administrativamente sea posible, seguir avanzando en lo que va a ser el sector G. Estamos hablando de la zona de Fromista, estamos hablando de Santoyo, estamos hablando de una serie de municipios con los que finalizaríamos toda la modernización del canal de Piesuerga, que superará los 75 millones de euros en conjunto. La concentración de Tamara de Campos afecta a 214 propietarios y a más de 2.300 hectáreas. Milagros Marcos, quien también se ha referido a la cosecha de cereal calificándola como muy buena. Prevé que se pueda superar los 1.200 millones de euros en beneficios, siempre y cuando, eso sí, los precios acompañen. En el sector que siguen siendo un gran problema es en el de la leche de ovino. Mañana se van a concentrar en Valladolid las organizaciones agrarias por este motivo. Dos de la consejería aseguran que se ha hecho todo lo que está en su mano. Mantienen su compromiso de incrementar ayudas en modernización para reducir costes, que es lo que está en sus manos. La Junta de Castilla y León no puede incidir en los precios, es ilegal. Estaríamos incurriendo en problemas de competencia. Lo que hemos hecho es trabajar en el marco de esos acuerdos y poner encima de la mesa las posibilidades de que hoy los ganaderos de Castilla y León que han suscrito el contrato estén cubriendo los costes de producción, tengan estabilidad durante este año, no solo en precios sino también en volumen de recogida. El diputado de promoción económica, Luis Calderón, ha clausurado esta mañana los cursos centrados en el sector turístico que se van a desarrollar, que se están desarrollando en el marco de los programas Quédate en Palencia y el programa Mixto de Formación y Empleo Destino Palencia. Todos ellos se despiden ya de la formación teórica, algunos para iniciar la fase de práctica. Se busca fomentar la formación y el empleo. Ambos cursos instruyen a sus alumnos en materia de turismo para atender a la demanda turística de nuestra provincia. Cada vez es más demandado el personal que requiere una formación para tratar al número creciente de visitantes que están viniendo a Palencia y son visitantes que van ligados a unos recursos patrimoniales y naturales. Para ello, los 25 alumnos inscritos cursan varios módulos relacionados con este ámbito. El curso consta de tres módulos relacionados con el sector turístico y uno que es inglés turístico. Entonces, con esos cuatro módulos diferentes se consigue el certificado de promoción turística local e información al visitante. Pero además de ofrecer formación teórica, también incluye prácticas formativas en distintas localidades. Tenemos distribuidas las prácticas por distintos puntos de interés turístico de nuestra provincia. Quizá el norte de la provincia con el desarrollo de las edades del hombre esta temporada, este verano, pues haya sido donde más hemos tenido que reforzar. Y también el Geoparque de las Loras con la reciente declaración de la UNESCO como geoparque. Dos proyectos para ayudar a que la gente de Palencia encuentre trabajo en su propia provincia. Todas tenemos la esperanza porque casi todas mis compañeras son restauradoras o cosas similares y tenemos la esperanza de poder quedarnos a encontrar trabajo. Así que si se nos ayuda en ello, pues intentaremos quedarnos. Cursos que finalizan ahora su formación teórica y que darán comienzo en el caso del programa Quédate en Palencia a las prácticas dentro del ámbito laboral. Y en el capítulo de sucesos, la Policía Nacional investiga una denuncia por una presunta violación en Palencia. Los hechos tuvieron lugar a primeros de agosto, aunque hay muchos interrogantes, el escenario de esta presunta violación podría haber sido un piso de acogida de una ONG. Es verdad que los cuerpos y fuerzas de seguridad identificaron al presunto autor de los hechos, pero también lo es que está en libertad condicional a la espera de la celebración del juicio. Abrimos bloque festivo con música. El sonido más palentino volvió a tener su lugar en los San Antolines. Ha vuelto el San Antolín Sonora y lo ha hecho en un escenario tan especial como es la Plaza de San Miguel. Sobre las tablas estuvieron Lara Femina, la familia Iscariote y el coleccionista. Cambia de escenario, pero no de filosofía, el San Antolín Sonora vuelve a apostar por grupos de Palencia en plenas fiestas grandes. Una alegría, una alegría no solo por que sea mi ciudad y que esté mi gente, sino también porque se está apostando por músicas alternativas diferentes al gran pastizal que se ha dejado el ayuntamiento en Maluma. Nos lo contaba Lara Femina con un disco reciente preparado para salir al mercado. Para la familia Iscariote, la actuación coincidía con el lanzamiento del suyo. El cuarto disco de la familia Iscariote, con temas que han tenido la suerte de tener mucha maduración, han madurado mucho. Pero la noche sonora comenzaba con el coleccionista sobre las tablas de San Miguel. Todo un honor, nos decía, pisar este escenario de la ciudad. Yo soy más de terrazas, de bares, de tocar en sitios pequeños y es la primera vez que tengo la oportunidad, gracias a San Antolín Sonora, de tocar en un escenario grande con una banda y con unos músicos y tengo mucha ilusión. Rap, ska, rock, diferentes estilos para la noche más valentina de los San Antolinas. Llevan el sonido de Valencia por bandera cuando salen fuera. No podía ser menos en la ciudad que les vio crecer musicalmente. Bueno, y un año más, coincidiendo con estas fiestas, el arte sale a la calle en Valencia. La 34ª edición de Expo Aire ha convocado en el Parque de la Huerta de Guadián a más de 70 artistas y en torno a 200 obras de distintas disciplinas y estilos que podrán disfrutar ustedes hasta el día 2. Arte y naturaleza. Esta conjunción de elementos caracteriza a Expo Aire, la muestra que cada año acoge en fiestas de Valencia la Huerta de Guadián. Vienen con niños, que vienen abuelos, que vienen toda la clase y dices, pues es importante la labor cultural que se está haciendo. Esta singular exposición alcanza 34 ediciones en las que han participado en torno a 1.000 artistas y se han expuesto más de 10.000 obras. Esto es una puerta abierta a todo el mundo y todos nos beneficiamos. Yo aprendo de ellos y todos ellos creo que aprenderán de mí y es lo que tiene que hacerse. Creo que viendo Expo Aire cada año, año tras año, se ve viendo la evolución del arte en España de alguna manera. Este año son 72 los creadores que presentan al público 220 obras de muy diversos estilos. Artistas de toda España, de todos los estilos, de todas las tendencias. Desde la vanguardia pura, digamos el arte africano, como hay un panel totalmente de arte africano. En el acto inaugural hubo un recuerdo especial para el crítico vinculado a Palencia, Santiago Amón, 30 años después de su fallecimiento en accidente aéreo. De lo verdad es que siempre lleva a Palencia en su corazón y quizá haya sido el mejor embajador de esta nuestra tierra. También se recordó a los recientemente fallecidos Félix de la Vega y Aurora Merchan, figuras clave de la cultura palentina. Y el público familiar e infantil fue protagonista ayer de parte de la programación teatral de la Ortega. El telón se levantaba para acoger a los personajes de dibujos animados más conocidos y los que distintas generaciones, con los que distintas generaciones hemos crecido. El mundo de fantasía narra la historia de Alice, una niña que gracias a su amigo imaginario Bob hace su sueño realidad. Un musical con un numeroso elenco que busca ofrecer un espectáculo entretenido para mayores pero también para los pequeños. Tanto los niños como los padres salen siempre con una sonrisa de oreja a oreja y se lo pasan en pipa. Somos unas 15 personas en el elenco más o menos y lleva mucho trabajo, desde ensayos, preparación de vestuario, preparación de personajes, todo. Todo es trabajo. Pero bueno, con resultados como este siempre vale la pena. Y un poco más tarde, Michael Jackson volvía a los escenarios. Sobre las tablas de la Ortega se hacía un repaso por las mejores canciones y coreografías del rey del pop. Ha sido a través de un musical que está triunfando por toda España. El papel protagonista lo encarna el bailarín Chimo MJ, fan del cantante desde los cinco años. No existe una academia donde te enseñan a imitar a Michael Jackson. Entonces es una forma, pues yo solo, viendo vídeos, conciertos, estudiándote milimétricamente a cada concierto que él hacía y cada videoclip. Entonces, pues bueno, es verdaderamente difícil porque lo que decía antes es el mejor artista de todos los tiempos. Y lo que transmitía él con un simple chasquido de dedos es impresionante. Entonces eso, trasladarlo al público y que la gente viene esperando a ver algo de Michael Jackson, pues sí, es verdaderamente difícil. Y la segunda novillada sin picadores congregó en Campos Góticos a más de 3.000 aficionados. Todo un éxito. Los jóvenes de la Escuela de Salamanca y de Río Seco se enfrentaron a tres grandes novillos de la ganadería palentina de Concepción Quijano. Tanto fue así que el ganadero terminó dando la vuelta al ruedo junto a Manuel Martín, novillero charro, cortó las dos orejas y el rabo y un heral premiado con la vuelta al ruedo. Bien, estuvieron también Raúl Aznar y Manuel Vlázquez. Así damos paso a la actualidad deportiva. Alberto, muy buenas tardes. Seguimos a vueltas con el calendario de tercera división. Pues sí, unas veces contamos 20, otras 21, volvemos a los 20. La verdad es que no sabemos en qué punto estamos. Y todo por la, por otro lado, absurda denuncia del Real Burgos. El grupo octavo de la tercera división es un auténtico lío y todo provocado por el Real Burgos y su polémico presidente, que quiere aprovecharse de los vericuetos judiciales para jugar en una categoría que no se merece deportivamente. La historia parte del aplazamiento de una gran parte de los partidos de la Liga por el compromiso de la selección regional amateur en la Copa de las Regiones UEFA. Aquellos equipos con jugadores en la misma no jugaron en las fechas indicadas. Fueron suspendidos una gran parte de los encuentros, entre ellos el Becerril Unionistas, pero solo el Real Burgos demandó en los juzgados a la territorial por el aplazamiento de esa jornada, entendiendo que no era permitido por el reglamento. Tras el aplazamiento, caía 0 a 3 ante la Arandina, pero siguió el proceso en los juzgados, solicitando medidas cautelares y su reingreso en tercera, hasta que se dirimiese el juicio. El juzgado se las concedió y ordenó el reingreso del club burgalés, días después de haberse aprobado el calendario con 20 equipos. La territorial acató la orden judicial y elaboró un nuevo calendario con 21 equipos, al incluir al Real Burgos. Tres días antes de iniciarse la Liga, se volvió a la casilla 0. La Federación Española de Fútbol ordenó a la territorial que retomase el calendario original de 20 equipos y no admitiese al Real Burgos, argumentando que la organización de la tercera corresponde a la Real Federación Española de Fútbol, no a la territorial de Castilla y León. Al no haber sido demandada ni tener conocimiento alguno de ese auto, entiende que no procede la suspensión cautelar. La Liga arrancó con 20 equipos y el Real Burgos viajando a Zamora para nada, estando cerrado el Ruta de la Plata. Ha seguido por la vía judicial y el juzgado le ha vuelto a dar la razón. Ordena que se cumpla su auto y advierte del delito contra la Administración de Justicia. Marcelino Maté, el presidente de la territorial, está atado de pies y manos. Por un lado acata la orden judicial, pero por otro, la española le ordena dejarlo en 20 equipos al no tener competencias en la tercera, solo delegación. Así que sigue sin saberse cuántos equipos jugarán finalmente esta temporada en tercera. Cuanto me recuerda, presidente del Real Burgos, gallego al gestor deportivo del Deportivo Palencia, Serrano. Lo que no consiguen o pierden los terrenos de juego lo quieren tener en los juzgados contra el Quiñuelas. Y con vericuetos. Vamos, mientras tanto, con más fútbol. Precisamente hablamos de un equipo burgalés y del comité de competición. ¿Recuerdan ese gesto que le costó al jugador Germán del Bupolsa de Burgos la expulsión? Se bajó los pantalones, los calzones, en señal de desprecio hacia un sector del público de la balastera. Pues bien, aunque el club haya amenazado con abrir el expediente, aunque el propio jugador haya perdido perdón públicamente, ha sido inflexible el juez único. Dos partidos a Germán por bajarse los pantalones. Ya se sabe el precio de esta acción. Vamos ahora, mientras tanto, para despedir con balomano y voleibol. Valencia Turismo cayó en la semifinal de la primera Copa de Castilla y León ante el Cleva en Ávila por 15-23 en el primer ensayo de la pretemporada de las de Ramón Juan. Las leonesas son favoritas esta temporada para el ascenso a la máxima categoría. Alba Paricio fue la máxima notadora palentina con cinco goles. El título fue para el Aula Cultural de Valladolid donde juega la palentina Elena Cuadrado. Es jugadora del Palencia Turismo que fue la máxima goleadora de la final. Otro internacional, en este caso absoluto de voleibol, Víctor Rodríguez, jugó como titular en los cuatro partidos de la fase de grupos pre-europeos, realizando grandes encuentros ante Noruega. El joven jugador palentino ya se encuentra en Teruel con su equipo, campeón liguero y copero español. Y nada más recordemos que a las cinco y media vuelve el baloncesto tres meses y cuatro días después. Pues ya nos contarás de Berto. Mañana hablamos de ello. Estaremos pendientes también a la suerte. Hasta mañana. Bajan ligeramente las temperaturas de cara mañana. Nos vemos. La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana jueves en la provincia de Palencia nos presenta cielos que serán en el norte nubosos o cubiertos con baja probabilidad de precipitaciones que serían en todo caso de carácter débil. Desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campo las mínimas rondarán los 10 grados, aunque en algunas localidades como Brañosera podrían bajar hasta los 8. Las máximas, en cambio, se situarán en torno a los 25, alcanzando el mercurio en algunas localidades incluso los 27 grados centígrados. En el resto de la provincia, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y algunas nubes de evolución. Más al sur, ya en la comarca de Tierra de Campos, el mercurio difícilmente bajará por debajo de los 12 grados centígrados, mientras que llegará hasta los 30 en el caso de las máximas. Valores que se repiten también en la zona de la nava y sus entornos, incluso en las localidades situadas más al sur de la provincia, como Ampudia, donde las máximas, en este caso, podrían ser de hasta 31 grados centígrados. Soplarán vientos del norte y del nordeste, flojos en general a lo largo de toda la provincia, también en la comarca del Cerrato, donde de nuevo las temperaturas oscilan entre los 12 y los 31 grados centígrados. Y en la capital, situación similar, con nubosidad y valores exactamente iguales a los de la comarca del Cerrato, mínimas de 12 grados y máximas de 31. A lo largo de los próximos días, no obstante, se irán incrementando a medida que avancen los días. La provincia vuelve a recoger una buena cosecha cultural durante el verano y en 80 localidades tendrán lugar más de 150 actuaciones de música, magia o cine. Son las que forman parte de la programación denominada Espiga Cosecha Cultural de la Diputación. No te lo pierdas, busca las actividades en la web de la institución provincial. ¿Conoces ya la Villa Romana La Olmeda en Pedrosa de la Vega? Acércate y conoce el yacimiento arqueológico que este año cumple 50 años de su descubrimiento. Conoce en la web las actividades que se van a desarrollar hasta diciembre, cerca de un centenar que buscan dar vida y difusión al yacimiento romano. La Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León han puesto en marcha una nueva línea de transporte regular entre la capital Valentina y Aguilar de Campó. Lo han hecho con el fin de facilitar el viaje a la exposición de las edades del hombre. Pues así les despedimos más información esta noche en Noticias 8. Que pasen muy buena tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.